Con la profunda herida que vos me abriste Voy camino adelante rumbo a la muerte Más y lento, traidor, alcanzado y triste Maldiciendo tu nombre y mi negra suerte Y vos con el puñal de las traiciones Las dichas destrozaste y hasta mi vida Mataste mi esperanza y mis ilusiones Y el alma me dejaste por siempre herida De taberna en taberna siempre he llevado Con el recuerdo amargo de tus traiciones Buscando como un loco entre trago y trago Como apagar el fuego de mis dolores Vos hiciste mi vida triste y amarga Con tus falsos amores hasta mi muerte Hoy voy con mi agonía tan honda y larga Maldiciendo tu nombre y mi negra suerte Maldiciendo tu nombre y mi negra suerte Maldiciendo tu nombre y mi negra suerte Maldiciendo tu nombre y mi negra suerte